...muy buenas tardes, bienvenidos a Canal Málaga, bienvenidos al Jueves Santo Malagueño... ...un Jueves Santo que como ven, está luciendo el sol, la tarde ha abierto, se ha aclarado el tiempo... ...y aquí estamos los hombres y mujeres de Canal Málaga para llevaros todo lo que el Jueves Santo dé de sí... ...en este caso, ocho cofradías que van a salir a la calle, como son Cena, Santa Cruz y Viñez... ...y los compañeros que ya están procesionando, más Veracruz, Zamarrilla, Mena, Misericordia... ...y como broche de oro, Esperanza. Reciba el saludo de Juanjo Ruiz con los comentarios... ...y la compañía hoy, como siempre, como ocurre en los Jueves Santos, de José Miguel Moreno... ...muy buenas tardes José Miguel. Muy buenas tardes, encantado de estar con todos ustedes, encantado de poder ver ya... ...estas imágenes del Señor de la Cena que brillan, como tiene que ser, cada Jueves Santo igual que el sol. ¡Gracias! 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 ¡Fenomenal forma de comenzar el Jueves Santo!